Bueno, Carlos, decías el ambiente desfavorable, ¿qué les pareció? No, nada, es un poco raro, normal el inicio del partido, que no estábamos acostumbrados a esto, pero bueno, contento porque el equipo se repuso y volvió a triunfo. Fue una parte quizás minoritaria de la gente, es más, el resto de la gente creo que no participó y no estaba para nada de acuerdo con eso. Sí, sí, por eso te digo, fue raro, fue raro, no lo esperábamos, pero a nosotros no entramos en esa, ni se nos pasa por la cabeza sin responder nada, nosotros lo único que queremos demostrar dentro de la cancha es cómo lo hemos hecho. Guillermo en conferencia decía que es un grupo que ganó las americanas, que siempre peleó campeonatos, que bueno, quizás no era justo. Sí, yo quisiera que viera todo el mundo, todo hincha de la NUS o los periodistas, cómo entrenamos nosotros cada día, creo que nosotros, cada entrenamiento es como cada partido, dejamos la vida en cada entrenamiento, lo que nos sucedió en las finales, somos los que más sufrimos, los que más nos dolió, sino bueno, que nos pregunten a los familiares nuestros. Pero bueno, como te digo, son cosas del fútbol, ya está, nosotros pensamos en demostrar dentro de la cancha y vamos a seguir pensando de esa manera y vamos a seguir demostrando. Empezando el lunes, imagino que la idea va a ser salir a buscar los partidos, como lo hacen siempre, una cancha donde quizás a veces se complica, por las dimensiones, bueno, conoces bien, tuviste la suerte de marcar un gol, una victoria, digo, ¿qué partido imaginás con un rival que no arrancó hoy en campeonato? Es un torneo raro porque no tiene descensos, digo, es un partido donde obviamente los dos van a salir a buscar los tres puntos. Sí, sí, sí. Creo que con este entrenador, Rafaela propone algo distinto a lo que viene proponiendo, sobre todo lo que va a ser complicado, como decís vos, las dimensiones, no estamos acostumbrados a jugar en dimensiones así, y siempre se ha complicado en la cancha de Rafaela, pero bueno, ya lo podemos ganar en esa cancha, ganar bien, y esa va a ser la propuesta nuestra, tratar de ir a buscar otros puntos. Esto que decís que Sensini obviamente es ir a buscar un poquito más los partidos, ¿a usted le conviene que haya más espacio? Sí, 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 sí. Creo que sin duda nos conviene más. Nosotros en los últimos años lo que más nos ha complicado han sido los equipos que se han metido atrás, como el grano, que fue muy difícil, y han sido una vuelta que no comprendí lo que fue.